...aquí del Multimedio Mordisquitos, estamos ingresando ya a la segunda entrevista que tenemos el día de hoy. Tenemos en comunicación por vía Meet con el periodista y corresponsal de guerra, Sebastián Salgado. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Bien, che, en primer lugar vamos a arrancar la entrevista. Vos como ciudadano argentino, también como periodista, ¿qué lectura haces sobre la incorporación de Argentina a los BRICS? Bueno, me parece tal vez la decisión más importante que tomó el gobierno de Alberto Fernández en tema de política exterior. Evidentemente el mundo está cambiando a pasos acelerados y me parece una decisión inteligente en ese sentido, que en realidad los números hablan por sí mismos, el nivel de mercados potenciales que tiene el grupo de los BRICS, no lo tiene el grupo del G7, y al mismo tiempo en este grupo han decidido sumar como miembros plenos. La Argentina tiene características absolutamente diferentes de las otras nuevas, vamos a decir, porque se sumó Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto, creo que no me estoy olvidando de nadie, tal vez alguno por ahí, y bueno, lo que produce Argentina es muy diferente a lo que producen esos países, entonces, si una parte del eje, estoy con un poquito de catarro, si una parte del eje lógicamente está vinculado a la potencialidad económica, me parece un paso importante para Argentina y evidencia, a esos candidatos que dicen que lo primero que harían es salirse de ese bloque, cuando en realidad lo que está garantizando ese bloque también es que se acaben en algún momento lo que son los bloqueos a nivel mundial desde Occidente para con algunos países. Así es que es muy interesante porque al asumir esta postura, parte de la visión de los BRICS es que los BRICS no van a respetar ningún bloqueo contra ningún país, entonces, si vos sos parte de los BRICS, no tenés por qué no comerciar ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Siria, ni con, bueno, Irán ya está adentro, con el Líbano, otros países que están siendo bloqueados en este momento, porque justamente no reconoces esa autoridad económica por parte de la Casa Blanca en ese sentido. Lamento mucho que el presidente no haya estado en Johannesburgo, me parece que ahí se perdió una gran oportunidad de cerrar de una manera un poco más decorosa su gobierno, por lo menos en materia de política exterior, pero bueno, así se han dado las cosas y seguramente tendrá sus razones. Claro, Sebastián, ahora te saluda y te habla Sofía. ¿Me escuchás, Sebastián? Sí, Sofía, perfecto. Bueno, yo te quería preguntar, Sebastián, sabiendo que estás en Burkina Faso, ¿cómo le está afectando esta situación del tema de Níger, que se da vuelta hacia el nacionalismo popular, podríamos decir, mediante el golpe, pero a la vez con militares, cansados del empobrecimiento de sus pueblos, o que sus coloniales, no sé cómo decir, o Francia se llevaba sus materias primas, dejándolos pobres al pueblo de Níger, o a Sudáfrica en sí, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, sí, evidentemente hay una nueva visión del mundo también aquí en África. Yo estoy ahora en la ciudad de Guagadu, que es la capital de Burkina Faso. Es un país que limita con Níger. Níger es uno de los países que se ha aliado a Níger junto con Mali para, de alguna manera, ponerse firmes en esta postura de lo que vos estabas adelantando. Y es que se está empezando a vivir una especie de segundo proceso de descolonización, porque estos países que lograron independizarse de Francia en la década del 60, siguieron atados por lazos políticos y económicos, al punto de que aquí todavía siguen usando el franco francés africano, imagínense el nivel de control que tiene Francia sobre estos países, sobre ocho países que siguen usando el franco africano. Y lo que pasó es que, evidentemente, en este nuevo contexto geopolítico, que lo vemos, como bien ustedes me preguntaban, con el tema de los BRICS, como lo vemos con el tema del enfrentamiento de la Federación Rusa con la OTAN, evidentemente estos países se dan cuenta que no están solos en el mundo y que en realidad no tienen mucho que perder. Entonces, se han hermanado de una manera que llama mucho la atención, eso terminó siendo parte del motivo de mi viaje para acá, cuando escuchamos el discurso del presidente Traoré de Burkina Faso en la cumbre de Johannesburgo, hace pocas semanas, que nos recordaba, de alguna manera, a aquellos grandes líderes africanos que supo tener el continente y que prácticamente en todos los casos fueron asesinados. En el caso de Burkina Faso, esta es la tierra de Tomás Sankara, un gran, gran líder y presidente, que fue aquí presidente entre el año 83 y el 87, en que fue asesinado. Pero, sin embargo, el legado de Sankara sigue presente en esta postura, vamos a decir, antiimperialista. Y entonces, Níger sabe ahora que no está sola, que el hecho de que una de las primeras acciones que tomaron fueron dejar de exportar, en realidad exportar es como una palabra errónea, porque Francia prácticamente le está robando el uranio a Níger desde hace 50 años. Entonces, claro, para empezar a acomodar el país, esa es la primera manguera de salida del robo que tenían que empezar a cortar. Entonces, dijeron, bueno, basta de uranio a Francia, que Francia genera la electricidad de su país a partir de la energía nuclear, del cual el uranio es una parte fundamental. Y entonces, Francia, claro, lógicamente, ya no estamos en un momento en donde pueda justificar una invasión militar a Níger. Entonces, lo que están haciendo, o intentando, es que se peleen entre países hermanos. Que Nigeria, que sí, de alguna manera todavía, con su gobierno los designios de los intereses europeos sean ellos quienes, bueno, amenacen a través de este grupo que se llama la CDAO, que son los países del occidente africano que tienen cooperación militar entre ellos y amenazan directamente a su vecino, Níger. Imaginémonos que son países que comparten una cultura, que son vecinos, que los divide simplemente un río, que es justamente el río Níger. Y que, claro, como es un gobierno pro-occidental, vamos a decirlo en esos términos, ellos tienen miedo de que si el proceso popular político que algunos le dicen un golpe de Estado en Níger, lo que se está viviendo en Burkina Faso, y también el gobierno de Mali, tienen éxito, porque también se trata de eso. Bueno, esta visión se esparza por todo el continente africano, y entonces ya los presidentes que someten a sus propios pueblos al saqueo sistematizado, no van a tener lugar. Entonces, ellos se están amenazando, esta semana dijeron que tenían el día de, fijémonos el término que usan, o sea, el día de para invadir Níger. Hasta ahora parece que no se han animado, muy por el contrario, el gobierno de Níger hoy le dijo al embajador francés que tenía 48 horas para retirarse de Níger, y hay movimientos de tropas de los dos lados. Aquí donde estoy yo en este momento, estoy todavía como unos 400 kilómetros, si bien Burkina Faso, donde estoy ahora, es un país aliado a Níger, la gente sigue su vida absolutamente normal. Lo que hay sí, son ataques de lo que se les dice yihadistas, que son grupos terroristas, en realidad, que los quieren disfrazar de musulmanes, que en realidad son creaciones occidentales para desestabilizar gobiernos populares. Y entonces, cada tanto hay un ataque. Así es que, bueno, el panorama es complejo, pero no se tiene la certeza realmente si estos dos países que son Níger, y sobre todo Costa de Marfil, se van a animar a ser los abanderados de hacer una incursión militar en Níger. Hola, Sebastián. ¿Me escuchás? Se escucha muy bien, sí. Sí, quería preguntarte, llevarte a otra parte del mundo, ¿no? La guerra ruso-ucraniana, o ruso contra la OTAN, ruso contra la OTAN, teniendo en cuenta las noticias que hubo esta semana de este accidente aéreo donde mueve el jefe del grupo Wagner, ¿vos creés que esta guerra se puede extender a otros países, teniendo en cuenta que, por ejemplo, milicias Wagner están en la frontera de Bielorrusia con Polonia? Yo creo que es una posibilidad y que en realidad también es parte de lo que estamos viendo acá en África, porque los movimientos populares aquí también en Burkina Faso ondean banderas rusas, ¿sí? Y queman banderas francesas, a pesar de que ya la cultura de ellos está impregnada por el francés y el francés es la lengua más hablada en estos países, ¿no? Impuesta por Francia, lógicamente. Pero yo creo que esto que estamos viendo acá ya es el primer coletazo. Tal vez que, hay que decirlo, todavía no ha habido enfrentamientos, pero a mí me costaría pensar de que si no hubiera existido el enfrentamiento de la Federación Rusa contra la OTAN en territorio ucraniano, el gobierno de Níger sin ningún aliado internacional poderoso se hubiera animado a tomar esa postura con Francia. Entonces, evidentemente, hay diferentes factores que están entrando en juego. Lo que decís del Grupo Wagner es importante porque ellos tienen presencia acá en África, pero la tienen a pedido de los países que necesitan estabilizar los que son los focos de violencia propagados por estos grupos terroristas occidentales. Ellos no tienen la logística para enfrentar a estos grupos que están muy bien pertrechados y entonces, en algunas ocasiones, algunos países pagan los servicios de seguridad del Grupo Wagner. Lo que pasó esta semana, yo no me animaría a ponerle, la verdad, la palabra accidente de por medio. Conozco bastante de temas porque he estado en el Donbass el año pasado, pero, evidentemente, no puede haber casualidades tan grandes, ¿no? Y, bueno, lo que está pasando ahí, sin duda, ni siquiera nos da la certeza desde mi perspectiva de quiénes pueden haber muerto, ¿sí? En ese avión. Y lo otro que vos decís en Europa, bueno, me parece que es algo que se viene de alguna manera caldeando porque son muchos los países europeos que han estado pertrechando desde hace ya prácticamente dos años a Ucrania y en ese sentido, bueno, evidentemente no se puede ser parte del conflicto en el sentido de darle armamento y luego decir que no son parte de lo que son las fuerzas armadas en sí mismas, ¿no? Sebastián, yo te quiero volver de nuevo a Níger, a la cuestión africana, te quiero hacer una comparación con un ejemplo de la historia argentina, ¿vos creés que el golpe de Níger que ocurrió el 26 de julio es parecido o similar? Yo sé que son dos procesos, lo aclaro, son dos procesos históricos diferentes y son dos reglas diferentes, el golpe de Níger es parecido al golpe del 43 debido a que tuvo mucho apoyo de la sociedad y si anterior al golpe de Níger es parecido o es la versión de Níger de la década infame en el gobierno anterior? Salvando sus matices yo creo que sí, hay movimientos militares que tienen concepción popular, creo que el del 43 puede ser un ejemplo pero como ese nos queda un poquito atrás yo también podría compararlo con lo que fue el primer intento de Chávez de llegar al gobierno en el 4 de febrero de 1992 en ese momento Chávez era un coronel creo en Venezuela y bueno existía lo que en Venezuela se conoce como el pacto de punto fijo donde los dos partidos ADECO y COPEI se repartían una elección y el país seguía siendo manejado por una pequeña liga y entonces después del Caracaso del año 89 surgió la necesidad de un movimiento popular que Venezuela no conseguía una madurez política que no fuera a través de las armas entonces como nosotros como argentinos hemos sufrido tanto lo que fue la dictadura militar los 30.000 desaparecidos cuando los europeos a través de sus medios de comunicación nos ponen esta palabra de golpe de estado enseguida lo asimilamos con grupos de derecha pero en realidad este es una estrategia de cambio de gobierno y que evidentemente sale de una base muy popular que es lo que lo sostiene porque en definitiva si pensamos o sea Nigeria es un país de 220 millones de habitantes Níger es un país de 20 millones de habitantes o sea en realidad en términos militares Níger no tiene cómo contener a Nigeria ahora si Nigeria entrara en Níger ¿qué conseguiría? ¿conseguiría que liberara al presidente Basun tal vez que es el presidente anterior depuesto tomar algunas ciudades en realidad se va a aferrar más todavía a la defensa de su país el otro día hicieron una convocatoria en Níamey que es la capital de Níger para ver si conseguían más soldados para la defensa de su país la hicieron en un estadio y bueno o sea rebalsaba de gente en Níger que decía yo quiero ir a defender el país con lo que tengan entonces ellos saben que que a pesar de ser un movimiento militar tiene una base popular muy grande y es por eso que todavía no se han atrevido sí totalmente pero bueno Sebastián sabiendo que estás a full con tu agenda y estás un poquito complicada de la salud te queremos agradecer un montón por cederle tu tiempo al multimedia de morriquito algunas palabritas finales que le quieras decir a la audiencia de TSL que te están escuchando o recomendarle que sigan sigan de cerca este conflicto en África porque desde hace mucho tiempo los canales de comunicación entre América Latina y África no funcionan bien y entonces es importante hacer un esfuerzo para dimensionar a lo que está pasando acá Muchísimas gracias Sebastián por ser este tiempo el multimedia mordisquita Un abrazo Chao Chao